Bienvenidos, bienvenidas, calcula la siguiente expresión. Aquí tenemos uno y dos términos, ¿sí? Entonces vamos a separarlos, primer término, segundo término, ¿sí? Podemos decir 725 por 2, 15 y luego más por menos da menos, esta expresión da negativa, más por menos da menos, esta expresión da negativa. Las vamos a sumar y me queda algo negativo, ¿sí? Pero se me va en las operaciones algo muy extenso. ¿Qué observamos? En el primer término el paréntesis y en el segundo término el paréntesis son iguales. Vamos a sacar un factor común, 215 negativo. ¿Qué multiplica? ¿Qué le hace falta a este para ser igual a este mediante un producto? 725. Si comparamos este con este, ¿qué le hace falta para ser igual mediante producto? El 1. 1 por esta expresión da esta. Entonces me quedaría 215 negativo y en este lado 726. Ahora sí, desarrollemos el producto. 726. Vamos a multiplicarlo por 215. ¿Sí? El signo lo tenemos en cuenta al final. 5 por 6, 30. Van 3. 5 por 2, 10. Y 3, 13. Va 1. 5 por 7, 35. 5 y 1, 36. Me corro un espacio. A la izquierda. 1 por 726. Da lo mismo. 726. Me corro un espacio. A la izquierda. 2 por 6, 12. Va 1. 2 por 2, 4 y 1. 5. 2 por 7, 14. Sumamos. 0, 6 y 3, 9. 4 y 6. 10, 10 va 1. 10, 15 y 1. 16 va 1. 5 y 1. 56.000, 0, 90. 156.000. 0, 90. Más por menos, menos. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like.